¿Cómo olvidar el tiempo a tu lado si en el fondo de mis recuerdos aún vives tú? Y el gran amor que tengo y que me aferra a ti me hace tanto llorar, me hace tanto sufrir. Música Cuando llega la noche te siento lejos, el aroma de tu piel aún sigue en mí. Y al recordar los bellos momentos me hacen llorar cada instante por no saber de ti. Música Música Y al recordar los bellos momentos me hacen llorar cada instante por no saber de ti. Música 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 Música